Bien, ya vamos en la dimensión 4 que trata sobre usar el conocimiento de manera significativa. En este caso los procesos de razonamiento que están involucrados tienen que ver con tomar decisiones, resolver problemas, procesos de inventiva, capacidad de hacer experimentos, hacer investigación y lo que llamamos análisis de sistemas. Muy bien, vamos viendo sobre la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso de generar y aplicar criterios para seleccionar entre alternativas aparentemente iguales. O sea, las decisiones se toman porque se tiene que seleccionar entre alternativas que podrían ser muy similares. Una manera muy racional sería utilizar una tabla como la que está aquí, en donde antes que nada tendríamos que definir los criterios. Y buscamos las alternativas, lo que podría ser nuestra alternativa 1, nuestra alternativa 2 y nuestra alternativa 3. Hay que anotar lo siguiente, para cada criterio, los criterios seleccionados tienen valores diferentes. No es lo mismo que cuando yo estoy seleccionando entre 3 automóviles, no pesa lo mismo el criterio en cuanto al kilómetros por litro de gasolina al color del vehículo. Entonces, de esta manera, la manera de sopesar esas diferencias es mediante la aplicación de un valor de ponderación. que en este caso, perdón, no es el 2, es el 1, es el primer, en este caso, para el criterio A sería el 1. Fíjense cómo el valor de ponderación es igual para todos, en este caso, el B, este valor de ponderación es 3, así como para el C es 2, y para el D es 3. Digo yo que es muy racional porque trata de dejar fuera otro tipo de criterios que no sean los que están considerados aquí. En este caso, el criterio A, que tiene un valor de ponderación bajo, nosotros calificamos la alternativa A, ¿cómo calificamos el criterio A? Bueno, en este caso se calificó con 2, por lo tanto, 1 por 2 es 2, en la alternativa A, le dimos un valor mayor, le dimos el valor de 3, por eso la multiplicación nos sigue dando 3 en este caso. Igualmente, la alternativa 3 la calificamos con 3. En el caso de la alternativa B, perdón, los criterios B, en la alternativa 1 lo calificamos bajo con 1, y es un valor importante para nosotros, tiene un valor de ponderación de 3. En este caso, la alternativa 2 y la 3 la calificamos alto con valores de 3, por lo tanto, nos da un valor de 9. En fin, el proceso es relativamente sencillo porque al final de cuentas lo que obtenemos es un número que es generado por un valor de ponderación que tenemos aquí y una calificación que dimos. Así, el modelo de toma de decisiones es lo que ya vimos, es identificar qué decisión hay que tomar entre alternativas que están consideradas, que son aparentemente iguales. Entonces, es fundamental identificar los criterios que consideramos importantes, porque esos criterios son los que van a determinar la decisión. Así, les asignamos un criterio de valor, la ponderación que deseamos, y calificamos. O sea, determinamos en qué medida cada alternativa posee ese criterio. Hacemos la multiplicación, obtenemos un valor, y obviamente la calificación determina qué criterio hay que tomar, el valor más alto. Aquí hay algo que es muy importante, que siempre hay que tomar en consideración. Con base en nuestra reacción de la alternativa que fue seleccionada, tenemos que determinar si queremos cambiar las calificaciones, añadir o eliminar criterios. Lo que nos quiere decir es que este criterio tan racional de tomar decisiones no siempre es el mejor. Siempre hay un valor intangible, que es este criterio, el número 6, en donde es importante percibir cómo reaccionamos ante la selección. Y en base a esa selección tenemos que considerar las calificaciones o añadir o eliminar criterios. ¿Qué quiere decir? En el fondo vamos a suponer que el criterio es el color del vehículo. Dentro de las alternativas de estos vehículos hay un valor, digamos que el color no le damos la importancia, le damos una ponderación muy baja, le damos una ponderación de 1, cuando el color sí es algo que consideramos importante en la toma de decisiones. Pero a lo mejor racionalmente pensamos, bueno, el color es lo de menos, es más importante cuántas puertas tiene, el tamaño del motor, la transmisión, etc. Sin embargo, en el fondo a nosotros sí nos importa mucho el color. Entonces, si de pronto descubrimos que gana la opción número 3, en donde digamos que la gama de colores no se encuentra el color que a mí me interesa, el cual sí le estoy dando una importancia grande, yo tendría que repensar este punto de ponderación. A lo mejor no debería ser un 3, debería ser un 4, un 5, un 3, etc. O sea, yo tendría que pensar, repensar estos criterios o los valores de ponderación. De ahí el porqué, el último paso es precisamente, es ver nuestra reacción. Ver cómo reaccionamos a la alternativa seleccionada. Aquí entra una buena parte de cuestiones subjetivas, pero que en el fondo nosotros sí vemos muy importantes, que no tienen por qué no serlo al fin de cuentas. Bien, la resolución de problemas es el proceso de sobreponerse a las barreras o a las condiciones limitantes que estorban para alcanzar alguna meta. Esto es muy común, resolver problemas en donde partimos de un objetivo a una meta, en donde para llegar a estos objetivos o a esta meta encontramos limitaciones o condiciones limitantes. Aquí lo que nosotros tendríamos que buscar es, para poder suplir estas limitaciones, tendríamos que buscar soluciones. Entonces tendríamos que explorar estas soluciones y a partir de esas soluciones, seleccionamos una y vemos qué fue lo que ocurrió, si se logró la meta, el objetivo o no. Si funcionó bien, bueno, pues ya resolvimos el problema. Si no, tendremos que intentar otra de las soluciones que no escogimos. Entonces el modelo de la resolución de problemas tiene que ver con identificar las metas que queremos lograr, identificar las barreras y las condiciones limitantes, determinar exactamente cómo estas limitantes evitan que se alcancen las metas en esta parte, cómo estas condiciones no dejan que alcancen las metas. Pero eso es muy importante porque dependiendo de esa claridad podemos encontrar las soluciones. Si no están claras, es muy difícil poder definir claramente. Ya que tenemos determinadas esas limitantes, entonces buscamos medios para superarlas, estas condiciones. Ya que los hayamos seleccionado estos medios para superarlas, seleccionamos y probamos la alternativa a ver si realmente es la mejor. Evaluamos su efectividad de la alternativa y si no funciona, pues tratamos alternativas diferentes y buscamos una más. Entonces es una iteración en el sentido de que si no se logra, se tiene que ir buscando. Obviamente el proceso puede repensarse según los resultados, pero se tiene que volver a intentar. La parte de la inventiva es el proceso de desarrollar productos únicos o procesos que satisfagan necesidades percibidas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es, a partir de una necesidad que puede ser real o percibida, tendremos que buscar, bosquejar y revisar alguna, inventar algo, ya sea un proceso, un producto, un prototipo, que ayude a solucionar o a cumplir con estas necesidades, que en este caso sería la invención. Algo que puede ser muy de la vida cotidiana para nosotros, que pudiera ejemplificar en qué momento se puede usar la inventiva o se usa la inventiva, es el caso de cuando estamos haciendo cola en un banco, por ejemplo. Cuando nosotros estamos haciendo una cola en el banco y estamos viendo que los cajeros son muy lentos o que la cola avanza muy lentamente, casi todos nosotros estamos pensando por qué está tan lento o percibimos la necesidad de que sean más eficientes. Y a veces empezamos a elucubrar un poquito y decir, bueno, si yo pudiera, yo pondría dos cajas únicamente para aquellos que vienen de las empresas y que tienen muchísimos trámites que hacer. Y dedicaría a lo mejor un cierto número de cajas para los clientes que nada más van a hacer un movimiento, algo muy rápido. Y a lo mejor, en fin, a lo que voy es que empezamos a imaginarnos procesos diferentes a los que estamos viendo por una necesidad que es percibida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a bosquejar y a revisar un procedimiento, un prototipo o un producto nuevo. Para esto, necesitaríamos identificar qué estándares tiene que cumplir. Por decir algo, en nuestro caso del banco, tendríamos que decir, bueno, de acuerdo a los estándares del banco, los clientes no deben de permanecer más de cinco minutos en la cola o tres minutos o un minuto o veinte minutos, no sé. Lo que sea, se buscan estándares en ese sentido y se establecen. Y en base a ese estándar se empieza a bosquejar las posibilidades. Y aquí podemos decir, bueno, aquí vamos a manejar, vamos a repartir dos cajeros para cada tipo de movimiento que tengamos. Aquí vamos a ver uno, cuatro y dos. En fin, podemos buscar diferentes alternativas que vamos a revisar, a probar, a ver si cumplen con este estándar. Y vamos a ir viendo cuál es la que nos lleva hasta que por fin cumpla con el estándar y nos lleve a una invención. En este caso, algo nuevo, diferente, que cumpla con esa solución, esa necesidad que tenemos. Bueno, aquí el modelo inventiva es lo que platicé ahorita, que es seleccionar e identificar las situaciones que se quieren mejorar o la necesidad a lo que se quiere responder. Tenemos que definir qué queremos hacer. Aquí dice, Marzano en general y colaboradores recomiendan escribirlo y repetirlo en voz alta varias veces de diferentes maneras para buscar diferentes perspectivas. Entramos al proceso de bosquejo, en donde tenemos que identificar los estándares que decíamos hace rato. Y específicamente tenemos que determinar qué se quiere que se haga, en caso de que sea un prototipo, un producto, un instrumento o un proceso, no importa. Así, hacemos un modelo, un diagrama del invento. Y cuando es necesario, cuando estamos hablando de productos físicos, pues iniciamos el desarrollo del producto. Y seguimos buscando alternativas y mejores maneras de hacerlo. Se recomienda no satisfacerse rápidamente, fácilmente con lo que se tiene, sino estar esforzándose para mejorarlo. Como un paréntesis, esta es una parte muy importante cuando lo tratamos de ligar con lo que Donald Sean llama la práctica reflexiva. Si no lo han escuchado, se los recomiendo a Donald Sean sobre la práctica reflexiva, es algo muy interesante. Bueno, sigamos, ocasionalmente se recomienda retirarse del producto, como dejarlo en paz por un tiempo, para poderlo verlo más objetivamente, al regresar a trabajar en él. Eso es un proceso común que a todos nosotros nos pasa cuando hacemos un trabajo y lo dejamos unos días, regresamos y lo leemos, o lo vemos, o lo analizamos, y podemos verlo de una manera más fresca. Podemos verle errores o verle otras posibilidades. Y bueno, el proceso de revisión es continuo, cuidando los detalles, y normalmente hay que detenerse cuando se alcancen los estándares y normas que se fijaron al principio. Bien, ahora lo que es la investigación experimental, pues es el proceso para generar y probar las explicaciones de fenómenos observados. Así nosotros podemos tener un proceso, tenemos observaciones, en donde en base a esas observaciones podemos identificar algunas teorías relevantes o reglas que pudieran ayudarme a explicar esas observaciones. Estas, entonces, estas teorías me dan posibles explicaciones. Podría ocurrir que hay, en este caso, digamos, tres teorías que me dan una posible explicación. Son teorías diferentes que me siguen dando posibles explicaciones. En base a estas explicaciones, yo trato de hacer alguna predicción. ¿Qué pasaría si yo hiciera tal cosa? Y ya teniendo la predicción, precisamente ejecuto esa actividad o ese experimento. Entonces, hago esa actividad y veo el resultado. Y trato, obviamente, de comparar este resultado con la predicción, obviamente con la actividad en sí y con la explicación. Entonces, si tengo, de esta manera yo puedo verificar si las teorías relevantes que yo identifique realmente me dan la explicación. Ya sea una sola y las otras no, o en conjunto se apoyan mutuamente. Entonces, el modelo que damos de investigación experimental es observar algo de interés, describir cómo ocurrió, aplicamos lo observado, identificar teorías o reglas que pueden explicar lo que observamos, y basándonos en esta explicación, hacemos una predicción. Hacemos un experimento o actividad para probar esta predicción y explicamos los resultados del experimento a la luz de la explicación que está sustentada en teorías. Si fuera necesario, se tiene que revisar la explicación o la predicción y hacer otro experimento. Esa es una manera como está trabajando el método científico. Ahora, aquí tenemos un proceso de investigación, en donde es el proceso de identificar y resolver puntos sobre los cuales hay confusión o hay contradicciones. En este caso, la investigación puede ser definicional, en donde lo que se busca es construir definiciones precisas, en donde podemos manejar investigación proyectivas, en donde podemos construir escenarios futuros o futuros hipotéticos, investigaciones históricas. En este caso, podemos hacer investigación sobre algunos eventos en los que no están de acuerdo los historiadores, o tratar de construir escenarios pasados. Esto es muy interesante y tiene mucha fuerza a la hora de hacer actividades alrededor de la investigación, porque nosotros ponemos en juego a que los estudiantes utilicen y manipulen la información. Por decir algo, ejemplificando lo que es una investigación proyectiva, vamos a suponer que en historia, conociendo la historia de México, pudiéramos nosotros decir o imaginar, buscando futuros hipotéticos, qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si Madero no hubiera ganado las elecciones. O de una manera más sencilla, durante el descubrimiento de América, qué hubiera ocurrido si la reina Isabel no apoya a Colón para el viaje en el que descubrió el continente. Y tratar de identificar qué hubiera ocurrido, conociendo el contexto de la época, conociendo las rivalidades entre portugueses, ingleses, para la conquista de los océanos, y en fin, o sea, ese es algo que el estudiante tiene que saber y manipular. Igualmente, construir escenarios futuros, o sea, qué pasaría si México resolviera tal situación. Entonces, a raíz de esas situaciones, se generan, se construyen estos escenarios futuros, claro que con sustento en los procesos que se dan, ¿no? No se trata de inventar, se trata de construir escenarios futuros, pero que tengan cierta lógica, cierta argumentación. Igual, bueno, la investigación histórica tiene que ver, en muchísimo, esto es muy común, acuerdos entre historiadores no siempre están de acuerdo. La historia de México está llena de eventos que son cuestionables y que habría que tratar de investigar. Entonces, se puede aprovechar ese tipo de investigaciones para explotar a los estudiantes para que manipulen la información. Así también podemos tener una tabla en donde el concepto del escenario se pone en esta parte. donde de este concepto o este escenario tenemos, podemos identificar cuáles son los acuerdos, todo el mundo está de acuerdo en esto, pero hay contradicciones o confusiones en estos otros puntos. Una manera de resolverlos sería de esta manera, ¿no? O se solucionan en base a la investigación mediante esas soluciones. Entonces, la investigación, el modelo de investigación sería, antes que nada, claramente identificar, en este caso, el concepto de definir, en caso de que estemos hablando de una investigación definicional, el evento pasado que requiere cierta explicación, que sería la investigación histórica, o un evento hipotético a definir o explicar, que sería la investigación proyectiva. Entonces, habría que identificar qué se sabe, en qué se está de acuerdo, habría que identificar y explicar las confusiones o contradicciones, y habría que desarrollar y defender una resolución plausible a la confusión o a la contradicción. Bien, el análisis del sistema, que sería el último de la dimensión 4, es el proceso de analizar las partes de un sistema y la manera como interactúan. En este caso, nosotros tenemos que identificar a los sistemas, tenemos que saber cómo se van relacionando entre ellos, como dice el modelo de análisis de sistemas, donde tenemos que identificar las partes del sistema, describir las fronteras, en este caso, identificamos los departamentos, procesos o productos que están en su relación, tenemos que identificar sus fronteras, delimitarlos de alguna manera, y describir las partes, cómo se afectan mutuamente, en este caso, esta parte, cómo afecta a la verde, y la verde, cómo afecta a la crema. Tenemos que ir haciendo este sistema. Y una manera importante es identificar varias partes del sistema y para... Identificar las partes del sistema y para cada uno, tendremos que explicar qué pasaría si esa parte cambia o deja de funcionar. Entonces, si nosotros decimos, si este subsistema se elimina se elimina qué es lo que deja de funcionar aquí o qué deja de funcionar aquí y qué deja de funcionar aquí. Si nosotros tenemos claridad en esto, nosotros podemos decir si nosotros deja de funcionar este subsistema, todo el sistema se afecta. Esta parte se afecta en cierta medida, esta en cierta medida, y esta en cierta medida. Pero definitivamente, al ser un sistema, se va a afectar todo el sistema. Y bien, esta es la dimensión 4, que es los procesos mentales más complejos. Y gracias por su atención.